Nos autorizó el presidente y la compañera vicepresidenta de invertir en un proyecto que va a beneficiar no solamente a la población, a los niños de aquí de Managua, sino de todo el país. Y compramos en China 16 juegos y ya se están instalando y esperamos tenerlos ya funcionando en noviembre a más tardar. Tenemos aquí dos ingenieros chinos que están, en base a la experiencia que ellos tienen, montando ya todos los juegos. Tenemos una extensión de dos manzanas de extensión de tierra. Y ahorita en lo que es la entrada vamos a tener un volcán, un volcán tipo Momotombo que va a estar echando rumbo porque eso va a ser más atractivo. Y esperamos ahí tener ya aproximadamente por año más o menos unos 3 millones de habitantes que ahí sí tienen. ¡Gracias!